Las comitivas de los candidatos a la alcaldía de Barranca Bermeja desempeñaron un papel crucial en el debate de la decisión. Acompañaron a sus candidatos, participaron en el evento y observaron el debate en vivo en una pantalla gigante instalada sobre la carrera 24. Además, esperaron hasta altas horas de la noche para conocer el resultado de este importante encuentro. Cuando el candidato Alquimbueno llegó, se generó congestión en la entrada al canal. En medio de la multitud recibió un golpe con una bandera, lo que lo obligó a ingresar rápidamente al edificio. La policía tuvo que reforzar su presencia debido al alto número de personas que acompañaban a los candidatos y al apasionamiento político de algunos de ellos. Las comitivas de los candidatos jugaron un papel importante en el desarrollo del debate de la decisión, demostrando la pasión y el compromiso político de los barranqueños.